Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Chicos, hoy vuelve la Champions Hoy comenzaremos las eliminatorias en la Champions Tendremos el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Por supuesto, tendremos varios partidos de liga para intentar seguir en la cabeza de la clasificación Vamos a comenzar viendo esta Champions Que bueno, pues tenemos a ver el United como rival, como ya sabéis Un United, no me dejas ver partidos, ¿por qué no me dejas ver partidos, tío? ¿Aquí sí me dejas? Bueno, pues aquí sí me dejas El United, que bueno, pues es otro de los equipos que llevamos este año en Modo Carrera Y da la casualidad de que en Modo Carrera de Manchester United también me ha tocado enfrentarme al Real Madrid Es increíble, es increíble la verdad Pero así se han dado estos octavos de finales de la Champions Y a ver, el United, pues hombre, no es un rival fácil, ¿eh? No es un rival fácil, no tiene mal equipo el Manchester United Y vamos a tener que sufrir para clasificarnos a los cuartos de final Después en Copa, pues el Betis era nuestro rival en el partido de vuelta de semifinales Ganamos 2-3 con ese gol en el minuto 90 de Tello Un partido que tendría que haber acabado 1-4 y acabó 2-3 En fin, las cosas que pasan a veces Tendremos que cerrar las clasificaciones en partido de vuelta Que en principio no debería traer demasiados problemas Y en Liga, pues ya veis por ahí, el Alaves, el Rayo Tendremos partido contra la Real Sociedad, este en Visual, el Mallorca Y no sé si llegaremos incluso hasta ese clásico antes del parón de selecciones Así que chicos, sin más, vamos a comenzar Y vamos a ver qué nos ofrece el Manchester United Qué podemos ofrecerle nosotros a este partido Y, uy, hay algún jugador así cansado, ¿eh? Ahora vemos en profundidad Pero hay algún jugador así que está un poquito cansado A ver, ¿qué nos pregunto? Teniendo en cuenta que el Manchester United es un equipo de nivel civil En Madrid, ¿cómo abordaréis el partido de esta ronda? Con respeto Nuestro equipo es uno de los mejores Lo es, pero vuelve En Madrid a enfrentarse a Cristiano Bueno, vuelve, no No sé si es la primera vez que Madrid se enfrenta a Cristiano ¿Quieres que otro equipo podrá marcar más goles hoy? Bueno, no lo sé Eh, no lo sé Sí, supongo Espero que sí Que más goles que contra el Villarreal Que solo marcamos uno ¿Habéis tenido unas actuaciones impresionantes? Sí, tendremos que seguir a esta racha Sin duda Uno, marcamos al Villarreal Si marcamos a todos al United, estaría bien Estaría bien dos golitos Fuera de casa No, eh, eh, eh Que no hay fuera de casa ¡Ojo! ¡Ojo! Que se me había olvidado Primera Champions En la que No hay valor doble de los goles fuera de casa ¡Ojo! Da igual que estemos jugando en casa o fuera Los goles valen lo mismo Acabo de caer Pues Bueno, pues esto dicho Esto dicho y esto es importante Esto es un tema importante Como también es importante el cansancio de Carvajal ¿Qué le pasa a Carvajal? Pues de verdad No sé qué le ha pasado a Dani Carvajal Pero no está en condiciones de jugar este partido Y como no tenemos lateral derecho suplente Eh Va Va a Valverde Va a Valverde Eh, porque otra opción No, otra opción sería poner a Miguel Gutiérrez No, no creo que contra el Manchester United Lo siento, Miguel Hay, hay límites Hay límites que no hay que sobrepasar ¿Vale, Miguel? Eh, vamos a confiar en ti Te voy a poner incluso en el banquillo Pero hay límites Que hay que, hay que controlar un poco Voy a convocar a Rodrigo en lugar de a Brett Bale Porque tiene más velocidad Bastante más velocidad Y yo creo que así estaríamos Estaríamos bien, chicos Pues Pues se viene Se viene partido contra el Manchester United Con Valverde como lateral derecho Por ese cansancio Que tiene Carvajal Que la verdad no sé el cuento de qué Y contra el Manchester United Pues bastante similar al nuestro De hecho Es que es el once titular que utilizamos nosotros Es el mismo once que el nuestro Cambiando a Sancho y Rashford de bandas Y que nosotros En vez de 4-2-3-1 Son 4-3-3 Pero el resto es lo mismo De Gea, Guambisaca, Barama, Wire, So Pogba, Pandemic, Bruno Rashford, Sancho y Cristiano Es exactamente el mismo once Que utilizamos nosotros Con el Manchester United En otra formación Y con Rashford y Sancho Cambiados de banda, chicos Estamos listos Llega el momento Manchester United, Real Madrid Tagos De final De la UEFA Champions League Uh, Burtuá Ojo Benzema ¿Cómo lo deja para Modric? Yeah, en esa jugada Modric, Benzema Y Modric Que marca el primero Joder El rebotito de Van de Beek El rebotito de Van de Beek Que ha ido a pasarla Han cortado el pase Y ha conseguido pasarla a la segunda Para Cristiano Que, bueno, Cristiano Al descanso Empate a uno Bueno, bueno Cuatro tiros y cuatro oportunidades Tremenda jugada se ha pegado Así que puede ser que hayan tenido dos Quizá tres Cuatro Cuatro me parece excesivo Pero es que el United El United no está jugando nada mal Van de Beek Está llegando con bastante peligro Cristiano, bueno Cristiano ha tenido dos Que no sé dónde salen los cuatro Bueno, Cristiano ha tenido dos Ha parado una curtura La otra ha marcado Y nosotros hemos llegado En esa de Modric Eh, no mucho más La verdad Eh, poca aparición de De Nassar Se ha sido un poco demasiado Eh, Kroos Bueno Sin más Eh Complicado, eh Muy complicado el partido Ay, Kroos No era mala esa Que bien Kassimiro con Asensio Lo ha dejado para Valverde ¿Por qué lo ha dejado para Valverde? Le ha acabado sacando la defensa Sigue la jugada Kroos con Benzema Balón para Asensio Asensio Se mete para adentro Asensio busca el disparo Dos veces Tres veces entra Claro que sí Toma No había marcado Cristiano Después del rebote de Van de Beek Pues toma Ahí, Asensio Al tercer tío Viene Modric para Kroos Ojo, está que es buena Kroos con Benzema Vamos Este contraataque Letal Entre Modric Toni Kroos Y Karim Benzema Ojo, está contra que es buena Azar con Benzema Salvo de Gea Asensio al palo Sigue Asensio Balón para Modric Y atrás para Gea Tiempo de descuento, chicos Tiempo de descuento Tiempo de descuento No me lo puedo creer Va a quedarse en el mano a mano Jadon Sancho Ha disparado Courtois No llega Courtois No llega Courtois Me tiene que marcar Fuera de tiempo La última jugada Para tocarme los huevos Como el Betis Increíble 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 Con la segunda parte Que hemos hecho Nos hemos desatado Por completo La segunda parte Hemos empezado a llegar Han empezado a jugar Modric Asensio Azar Toni Kroos También Karim Benzema Han empezado a jugar Todos Y hemos Hemos arrollado El Manchester United De la segunda parte Hemos marcado dos goles Y nos vamos a ir Con un 2 a 3 De mierda Con un 2 a 3 De mierda Porque Aquí Los señores El Manchester United Pues han tenido mucha suerte Tío Pues han tenido mucha suerte Marcando la última jugada Fuera de tiempo Tío La última jugada Fuera de tiempo Han marcado Tío Hemos visto ahí Los expected goals 3 contra nosotros 3 con 2 ellos Puede ser que hayan tenido 3 con 2 expected goals Pero por este último tiro Por este último tiro Y por esta última jugada Que ha sido increíble 11 tiros hemos tirado 11 tiros Ha salvado de GA También ha tirado Asensio Un al palo Bueno Es que Es que hemos tenido mala suerte Es que este gol de Sancho Ha sido una mierda Tío Es que este gol de Sancho En la última jugada Ha sido una mierda Pero bueno Nos llevamos una victoria Si existiese la regla De los goles fuera de casa Serían 3 goles fuera de casa Pero es que esto ya no existe Entonces Nos llevamos la victoria Y solo por un gol Porque Se le han puesto los huevos Aquí al juego Que me marquen Fuera de tiempo La última jugada Básicamente Que he tocado de huevos Que he tocado de huevos Esto de Carlos Acevedo De Carlos No De Cayo Acevedo De momento no voy a aceptarlo Esperaremos a ver Que ocurra con este jugador En el próximo mercado Porque puede ser Uno de los jugadores Que se queden en la plantilla Ya veremos Bah No está A ver No está mal Oferta por Ceballos Esto si vamos a verlo Esto si vamos a verlo Pensaba que era todo Informe finales Pero no Tenemos una oferta Por Dani Ceballos Obviamente Dani Ceballos Puede salir claramente El Leeds Quiere pagar 18 Dice ahí hasta 20 Bueno Voy a salir 20 26 No te voy a pedir 20 Entre 20 Y los 18 Que están ofreciendo ya Vale Pues Dani Ceballos Podría salir al Leeds United Chicos Un jugador que bueno No tiene No tiene sitio en la plantilla Tiene mucho Centro campista por delante Incluso alguno Que saquemos del Fidial Va a tener más potencial Así que Bueno Sin más Por aquí Más informes Informes Vale No hay nada Importante Partido contra el Deportivo a la vez Chicos Volvemos a la liga Después de ganar al Manchester United En un partido que Que deja peor resultado Que Que sensaciones Las sensaciones son realmente Positivas Y una pena que haya marcado En esa última jugada De United El equipo ha tenido tiempo De descansar De sobra Si Ha tenido tiempo De descansar De sobra Vamos a sacar a Gareth Bale Venga que está aquí Un poquito enfadado Pues no te enfades tanto Gareth Aunque tampoco va a renovar Es un jugador que tampoco Hay que prestarle Demasiado Demasiada atención Ya A estas alturas de la vida Partido para Miguel Gutiérrez Pues por qué no Partido para Miguel Gutiérrez Contado a la vez Y yo creo que Así estaría bien Tampoco Tampoco hay que colarse ¿No? Miguel Gutiérrez Bale Extremo derecho Y de simulación rápida Bueno ya sabéis que esto es aleatorio Si el juego quiere que ganemos Ganaremos Y si no pues nada Pues el juego no quiere que ganemos Un aplauso para ahí Sports Dolete Karim Benzema Gol de Legend Gol de Luis Rioja Y No sé cuántos empates Van seguidos en simulación rápida Si no me equivoco son tres Me empiezan a tocar mucho Los huevos ya el juego Me empezáis a tocar mucho Los huevos Porque no para Por suerte el Barça No para de perder puntos Pero van ya tres empates Seguidos en simulación rápida Elche Granada Y Deportivo a la vez Elche Granada Y Deportivo a la vez Elche Granada Y Deportivo a la vez Posiciona la clasificación De estos tres equipos Por favor Por favor Dame datos Granada Décimo quinto Elche Décimo séptimo A la vez Décimo cuarto Tres empates Tres empates consecutivos En simulación rápida Me estáis tocando los huevos Me estáis tocando mucho Los huevos Me estáis tocando mucho Los huevos Lo digo en serio Lo digo en serio Me están tocando mucho Los huevos Me están tocando Muchísimo Los huevos Por suerte como digo El Barça Se está dejando muchos puntos Y Y no nos está influyendo demasiado Pero Pero Eso no quita que me tocan los huevos Eso no quita que me tocan los huevos Y que nos estemos dejando aquí unos puntos Igual en un futuro Empezamos a A peligrar Porque son tres partidos consecutivos Y yo no sé cuándo va a parar Esta racha de empates En simulación rápida ¿Vale? Porque son tres consecutivos Pero pueden ser más A ver el Leeds Oye Oye He pedido 20 millones Sois el Leeds United Sois la Premier Tenéis dinero Si no me pagas 20 millones No lo vendo Que no, que no, que no Que es que Me da igual quedarme a ceballos No me importa quedarme a ceballos Pero ¿Me vais a pagar 20 millones? ¿No vais a pagar 20 millones? No lo vendo No lo vendo No, no, no No me voy a rebajar A venderlo por menos de 20 Un jugador Valorado de un 17,5 No, no ¿No queréis pagar 20? Ahí tenéis la puerta Necesito el dinero No me vendría mal Si quiero fichar en MAPE A JARAN Y a todos estos Pero Pero no hay nada que hacer No hay nada que hacer A mí no No me toman por tonto A mí no me van a tomar por tonto Oferta por Vallejo Pues vamos a ver el tema Vallejo La Lazio Vamos a ver el tema Vallejo Porque ya A Vallejo Le hemos aceptado Dos ofertas para que se vaya Las dos De la liga francesa A ver si la Lazio Liga italiana Un equipo que juega En Champions Está jugando la Lazio Igual sí que le interesa un poquito más Está jugando en Champions Está jugando Europa League Está jugando Europa League O lo que sea Está jugando en Europa Un equipo europeo Jesús La liga italiana A ver si nos dejamos de tonterías Jesús Y aceptas Vale Después el Alavés El Rayo Vallecano Tres partidos consecutivos Vuelvo a repetir Empatados En simulación rápida Será el cuarto No lo sé Pero me tocaría ya 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 es que me tocaría Muchísimo algo Vale ya Por favor Parad ya la broma Vale ya la broma La hemos hecho Vale Tres de tres empatados Habéis hecho la broma Y ahora Todos felices Y contentos A ganar al Rayo Vallecano Antes de enfrentarnos al Betis En la vuelta De la selección de la Copa del Rey Vale Vale EA Vale no Eso es todo Gracias por ver Vale Esperemos que sí Esperemos que sí Esperemos que no tenga yo Que cogerme aquí Tremendo cabreo Con ese juego de mierda A ver Venza va a jugar en punta Porque yo biche Va a ser el delantero de la Copa Y después Nacho quiere jugar Bueno Nacho quizá lo ponemos en la Copa ¿No? Ahora va ¿Qué le pasa? Bueno ahora va a marcar Que está fuera de posición Porque lo he cambiado a lateral Para seguir subiendo en otras cosas Bueno No hagáis mucho caso a eso tampoco Y a ver Mucho cambio ahora Poco cambio ahora No lo sé Después íbamos a hacer cambios Bastantes A priori Y venimos de la rachita que venimos Voy a dejar esto así ¿Vale? Suplentes No se os padeis mucho ¿Vale? Vais a jugar ahora la Copa No, no, no No creo que todos Pero sí varios En Vallecas Rayo Vallecano Real Madrid No sé qué esperar de este partido Tres partidos consecutivos Empatados en Liga ¡Hombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ganamos al rayo 0-3 5 oportunidades de gol Un gol de Vinicius Y dos de Gareth Bale Los dos saliendo como suplentes Pues mira Estaban enfadados Y bueno Pues se han reivindicado los dos En cierto modo Me gusta eso Me gusta eso tío Me gusta eso Bien Bien joder Vinicius y Bale Marcando Nosotros ganando el partido Al rayo Ya por fin Ya Tres empates seguidos Ya era mucho tocar los huevos Ya no iba a haber un cuarto Y nos vamos Al partido contra el Real Betis Balompié Antes Vamos a ver el filial Porque sabéis que a día Uno de mes Siempre se actualiza Y es que en el filial Hay cositas Hay cositas Hay un par de porteros Interesantes Xavier Bailey Antoine Tessier Mariano Soria Tiene 15 años No puede subir Me preocupa menos Pero estos dos porteros Tienen muy buena pinta Y si me piden subir Antes de acabar la temporada Vamos a tener problemas Porque va a ser subirlo Y como no va a jugar Ningún partido Porque va a estar La temporada acabada Van a perder el potencial Que es lo que pasaba El año pasado A no ser que lo hayan arreglado Pero vamos Es EA Sports Dudo que hayan arreglado esto De hecho todavía No han arreglado Lo de que cuando cambias A un jugador Las tácticas Se ponen todas por defecto Entonces Si no han arreglado Eso todavía Dudo mucho Que arreglen En cualquier otra cosa Del modo carrera Vamos a delegar La negociación Chicos Esto Esto es muy simple Iniciamos en 20 Y no te lo vendo Por menos de 20 Es muy simple ¿Vale? Pagas 20 Te llevas a Ceballos No pagas 20 No te vendo a Ceballos Es muy simple Muchas gracias Muchas gracias por su tiempo Las preguntas comenzarán en breve Las ediciones de la Copa del Rey Real Madrid-Betis Hoy os veis la escala Frente a Real Madrid-Betis Tras derrotarlos Por cierto Tengo Un detalle importante El tema de De la Supercopa de España Que entré a En la final No tuve que entrar un par de veces A empatar el partido Atlético de Madrid Habéis dicho que tenga Como un comodín Por partido Me parece justo Me parece justo Así que a partir de ahora En las finales Tendremos oportunidad De entrar una vez A empatar Una vez ¿Vale? Entonces En ese partido Contra el Atlético de Madrid Pues Según esta regla Pues habríamos perdido Porque el equipo Dudo yo que hubiese empatado Ese partido en la prórroga Así que nada Simplemente comentaros eso Que A partir de ahora En las finales Tendremos un comodín Podremos entrar una vez Y ya No hay mucho más Que encontrar Vaya Es eso Es eso Sin más Vamos a hacer cambios Ahora va afuera Sí, venga Ahora va afuera Está cansado y tal Cross Venga, cross fuera Vamos a sacar a Cabo Vingo Valverde Sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos a darle energía Aquí al equipo Cabo Vingo Valverde Valverde media punta Me parece bien No me parece mala opción Después Azhar Azhar que juegue Jovich Por supuesto al campo Looney Portelado de la copa Bueno, he dicho Azhar que juegue Igual no, ¿eh? Igual no Igual sacamos a Vinicius O igual sacamos a Vinicius Y a Azhar También puede ser Sí Rodrigo De momento Rodrigo se va a quedar Un poquito aquí en el banquillo Miguel Gutiérrez Venga, Miguel Gutiérrez Que juegue, tío Miguel Gutiérrez Que juegue Eso sí Voy a dejar a Mundi Convocado Vaya a ser que tengamos Algún problema Y me llevo a Vallejo Venga, me llevo a Vallejo Me llevo a Vallejo, tío No, no me llevo a Vallejo Me llevo a Zavallos Es que Vallejo, tío Es que Si hay que poner a alguien de central Pongo a Casemiro Pongo a Valverde Que lo he puesto de central también Valverde lo he puesto De lateral De central De centro campista De media punta De extremo Creo que solo falta Poner a Valverde delante o centro Y ojo, ¿eh? Ojo, ojo que Que igual algún día Debuta en esa En esa posición también Vale Para este partido Menos jugadores del filial Oye, eso no sé en final Al final estamos Estamos en un partido En un partido bastante importante He hecho cambios Los titulares se mantienen Militao Carabajal Casemiro Este triángulo de aquí Y Hazard Pero que va a jugar En la banda derecha Vamos a ver qué tal, chicos Yo creo que puede ser Un buen partido En el Bernabéu Ganamos 2-3 En el partido de ida Otra vez con otro gol En el descuento Prácticamente fuera de tiempo Como el del Manchester United Y nada, chicos Pues a por la clasificación A la final Vamos a por ello Real Madrid-Betis Aunque este partido Igual deberíamos verlo completo, ¿no? ¿O cómo está el tema? ¿Deberíamos ver completo este partido? ¿Lanzo a la pregunta? Igual sí, ¿no? Porque es un partido bastante decisivo Sí, vamos a ver el partido completo Sí, igual que hicimos En la Supercopa de España Partido completo este Sí, sí, sí Vamos a ver el partido completo Porque es partido bastante claro Bastante decisivo Hemos visto en el Betis A Fekir y a Cristian Tello Bastante cansados Y eso nos puede Nos puede beneficiar claramente A ver cómo empieza Cómo empieza esto Y a ver qué tal Valverde En esa posición Hombre, igual no tiene La técnica de Luka Modric Pero sí que puede tener Muchísima llegada, ¿eh? Sí que puede tener Muchísima, muchísima llegada Ojo a la jugada del Betis Pues toma ya ¿Cómo empezamos? Gol de Borja Iglesias Nada más empezar el partido Madre mía ¿Cómo empezamos otra Betis, eh? Madre mía Eh, por favor Vamos a empatar esto Vale, vamos a empatar esto Ahora mismo me clasificaría yo Porque en la Copa del Rey Si hay goles dobles, eh Fuera de que sea No los hay en la Champions Me han quitado la norma en la Champions Pero en la Copa del Rey Sigue estando Ahora mismo me clasificaría yo Pero vamos a ver ¿Qué pasa con el Betis? Vamos a ver qué pasa con el Betis, eh Arroba y Miguel Gutiérrez 1-18 de partido A ver si salimos Mira, aquí podemos salir, eh Aquí podemos salir Busca Jovic Aguanta un poco Vinicius Deja para Jovic A ver Jovic Se devuelve a Vinicius Vinicius dentro del área Vinicius que va a recortar Se va a meter para adentro Balón para Valverde Yo creo que tendría que haber buscado disparo Viene Casemiro Se tira balón en largo Casemiro con azar Azar en centro, Jovic Ahí está Jovic El grantero de la Copa Y hace el empate Vamos Uf Uf Vamos a A relajarnos un poquito, ¿vale? Vamos a relajarnos un poquito Empatamos el partido El Betis Vuelve a necesitar Dos goles para Eliminar Viene Jovic Bajando Bastante A recibir esos balones Vinicius Para el juego Parece Recupera Casemiro Que deja para Camavinga De nuevo Casemiro Balón para Nacho Pero Nacho Nacho, ¿dónde va? No sé dónde va Balón para Miguel Guti Rezabal Miguel En la banda Con Vinicius Vinicius con Valverde Dentro del área Fuera de juego No va a pasar nada No va a pasar nada Con calma Cuidado, con calma Poco a poco Todo el tiempo que pase Es bueno para nosotros Carvajal, ¿dónde estás? No sé dónde está Carvajal Ojo al centro No sé quién tira No sé quién es el 2 al 3 del Betis Y no sé qué hace ahí arriba Es Edgar Balón a la banda Viene Tello Tello que deja para la llegada De Alex Moreno El centro segundo palo No va a llegar a Borja Iglesias Por suerte Toca Valverde Y ojo que Ahora podemos salir nosotros El Betis dominando bastante balón Bastante balón el Betis Por favor, por favor, por favor Estas jugadas Ah, ha despejado ya Qué gilipollas, tío Qué gilipollas Estas jugadas, tío Que el portero hace esas cosas, tío Es que no tiene ningún sentido Es que no tiene ningún sentido Es que no tiene ningún sentido Espérate que me marcan Espérate que me marcan Espérate 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 Con los rebotes Y las mierdas Y el portero haciendo el gilipollas Espérate, ¿sabes? Espérate que así me marcan En esa jugada Va a ser el corner, ¿no? ¿Va a ser corner? Madre mía A punto de marcarme el Betis Por las tonterías estas del juego Madre de Dios Vale Se va a acabar la primera parte, ¿no? Pita, pita Vale Espérate la primera parte El Betis Está teniendo demasiado balón Es la conclusión que saco Hombre, al final también Hemos sacado un equipo sin Sin Kroos y Modric, ¿no? Que son dos jugadores Que ayudan a que nosotros Tengamos más tiempo al balón Ayudan claramente Hemos sacado jugadores más físicos Que Asemiro, Valverde, Camavinga Mucho jugador físico en el equipo Vamos a ver, vamos a ver Porque está tocando el Betis Y está tocando el Betis Demasiado De momento defendemos Defendemos como podemos, ¿eh? Cuidado que viene Cuidado que viene Teillo debe estar ya casi Con la garra en rojo, ¿eh? No sé qué hace jugando tanto Mira, mira Ahí está Teillo casi en rojo Viene Valverde ahora a la contra Deja para Jovic Se de cara con Kavavinga De nuevo Jovic Jovic para Carvajal Salvo Ruysilva Ha salvado Ruysilva el 2-1, ¿eh? El 2-1 sentenciaba esto Kavavinga al centro Va a rematar a zar afuera Vale, un gol más Nuestro Sentencia esto Completamente Completamente Y lo ha tenido Carvajal Viene Kavavinga con Valverde Ahora es Miguel Miguel para Valverde No va a llegar a ese balón Por muy poquito Recupera el Betis Intenta salir, ¿eh? Cuidado que intenta salir el Betis ¿Qué hace Hazard? Hazard, ayuda Hazard, ayuda atrás Viene Borja Balón atrás Cuidado ese toque Bien que se viene cortando Y ahora arranca Hazard Que deja para Luka Jovic Jovic Apertura para Miguel Gutiérrez Muy activo en ataque, Miguel Balón para Valverde Valverde Intenta pasarla No lo consigue Recupera el Betis Va a cumplir el 70 de partido Cuando salga el balón Que sale ahí Preparamos nuestros cambios Que van a ser Pues hombre Carvajal y Miguel Gutiérrez Están bastante cansados ambos Y Valverde no me está convenciendo Vamos a retrasar a Valverde Vamos a sacar a Mundi Vamos a hacer esto Y me queda un último cambio Carvajal está bastante cansado Creo que va a ser Podría ser Marcelo Pero va a ser Rodrigo Vale, le vamos a meter más velocidad Vamos a retrasar a Adenasar a la media punta Vamos a meter ahí más calidad Más técnica Que la de Valverde Y a ver si Hazard Consigue conectar bien con Jovic Valverde se sale solo Del campo Increíble No está teniendo el partido Fede No, no está teniendo el partido Viene el Betis Que lo intenta A ver Quiero poner el de las valoraciones A ver como lo va viendo el juego Ahí viene el Luka Jovic Balón para Gabaminga Balón al espacio para Hazard Ojo a Hazard A ver que hace Recorta Se le ha querido dejar a Vinicius Yo creo que el recorte era hacia adentro Yo creo que el recorte hacia adentro El defensa se le iba a comer Y ahí podía buscar el disparo Lo intenta el Betis Lo intenta Bellerín Como un D Mira, mira como cierra a Mendy A Miguel Gutiérrez todavía le queda bastante mejor Porque Mendy defensivamente Bueno, ya lo habéis visto ahí No ha tenido nada que hacer Bellerín Viene Luni Saca parido militar Vale, salimos bien No, no salimos bien Por favor, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis, tío? Balón para Borja Iglesias Cuidado que viene el Betis Toca Uf Había tapado Nacho primero Luni después Creo que tampoco le había llevado a demasiado peligro eso Yo juego bien el Betis al córner Atrapa a Luni Luni, Luni, calma Luni, Luni ¿Estás viendo el minuto que es? ¿Es que estamos clasificados? Tómatelo con calma, hijo Tómatelo con calma, chico Empatamos Contra el Betis No ha sido No ha sido No ha sido un gran partido No está No ha sido un gran partido Llevamos a varios suplentes, hay que decirlo Pero no ha sido No ha sido un gran partido No No lo ha sido Pero nos vale No ha sido un gran partido Pero nos vale Y ya está Gol de Jovins Asistencia a Asar Un gol de Borja Iglesias Para el Betis Y nosotros en la final de copa, chicos Después de ser campeones en la Supercopa de España Podremos llegar a esa final de copa Donde nos enfrentaremos al Sporting Equipo de segunda división En la final de la Copa del Rey Estoy flipando Estoy flipando muchísimo, tío El Sporting y la final No entiendo nada De verdad, chicos Os digo que no entiendo nada En este Videojuego Voy a avanzar hasta ese partido Contra la Real Sociedad A ver si tenemos alguna noticia Algo Ceballos No, retirar lo de Roques De Ceballos todavía no sabemos nada Ah, queda un día más ¿Dónde más? Acuerdo para la venta de Vallejo Pues mira Acuerdo para la venta de Vallejo 12 y medio Que es lo que pedía la Lazio Vale Ahora solo queda el jugador Acerte Bueno, chicos Ese acuerdo para la venta de Jesús Vallejo Lo de Ceballos Ya veremos qué ocurre La Real Sociedad Tercera clasificada Será el próximo rival Y será en el próximo episodio Porque este lo dejamos aquí Sé que no han sido muchos partidos Pero es que al final Entre que hacemos una acción visual La semifinal esta Que la hemos visto completa Porque era un partido decisivo Probablemente este partido Contra United Lo veamos entero Porque también es un partido decisivo Y solo tenemos un gol de ventaja Pues bueno Pues hay cositas Pero ya estamos en el mes de marzo Ya estamos en el mes de marzo Es decir, no queda mucha temporada Aquí lo veis 4 de liga Otros 5 aquí son 9 de liga Y otros 3, 12 Nos quedan 12 partidos en liga Y después La final de copa Y la Champions Hasta donde lleguemos Que igual nos echan United Así que, chicos Dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!